Y esto es consentimiento almirantes Desde que te conocí me has confiado siempre a mi Tus tristezas y tus penas Soy tu amigo y confidente pero ignoras que en mi mente me atormenta una tristeza Es que no hallo las palabras ni el valor para contarte yo también mi gran secreto Quiero vencer mi temor para decirte que te amo y gritarlo a los cuatro vientos Amiga mía yo estoy loco por tu amor Desde hace mucho que te lo quiero decir Como tu amigo no quiero ya seguir Porque te quiero es entregar mi corazón Pero cuando voy a decirte lo que siento Por más que quiero siempre quedo en el intento Quiero acabar de una vez con esta angustia que me atormenta y me mata Y siento que me oprime el pecho Amiga mía si supieras cuanto sufro en silencio Tal vez sientas tu lo mismo y no me lo quieras decir Y estés sufriendo en silencio Y a mi me mata el temor Que al declararte mi amor Tu me brindes un desprecio Porque no hallo las palabras ni el valor Para contarte yo también mi gran secreto Quiero vencer mi temor Quiero vencer mi temor Para decirte que te amo y gritarlo a los cuatro vientos Amiga mía yo estoy loco por tu amor Desde hace mucho que te lo quiero decir Como tu amigo no quiero ya seguir Porque te quiero es entregar mi corazón Pero cuando voy a decirte lo que siento Por más que quiero siempre quedo en el intento Quiero acabar de una vez con esta angustia que me atormenta y me mata Y siento que me oprime el pecho